A ver, nos adelantamos, vamos hacia adelante, por favor. ¿Qué? ¿Se va a llevar? Vamos, con tu Dios. Ahí, ahí. Bueno, somos pocos, pero... ...lo que no debería, realmente deberíamos de saber cuándo va a la tasa. Gracias por vuestra valentía, por estar aquí, que somos cuatro gatos. Yo creo que hoy es el último acto, ya psíquicamente hemos arrojado a toallas. Digo, tiene el alcalde que su pueblo se merece. El no defender el patrimonio, el desconocer la cultura y la historia de nuestra ciudad es lo que pasa. Es una pena la imagen desoladora que tiene hoy la Gran Vía. Dentro de unos días la imagen será mucho peor. Reitero, gracias por estar aquí. Continuar, si vamos, se le dan los fondos otra vez, si le aprueban el proyecto, porque lo que anunció es continuar la destrucción de la Gran Vía, o sea, hacer rampas de plazas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? A ver, ¿me tengo más? Mira, que los planes del alcalde son continuar las rampas de Gran Vía hasta plaza de América. Entonces, con esta imagen desoladora que tenemos, de ver nuestro boulevard destrozado, con esa tala salvaje, que no entendemos como los fondos europeos, el Parlamento Europeo puede dar, puede financiar una obra como esta. Cuando todo el continente está por un... porque sea más verde, aquí en Vigo se talan árboles, árboles que tenían algunos de los que fueron pagados la semana pasada, 70 años, más años que la mayoría de los que estamos aquí. No hay derecho a perder. Esto va contra las normas... Perdonad, soy muy novata, soy muy novata. Solo nos cuide el corazón, como vigueses, queremos estar aquí para que el señor alcalde se dé cuenta que no todos aplaudimos esta decisión. Somos pocos, pero muy dignos. Y deberíamos ser escuchados por el señor alcalde. Bueno, pues nada más, porque como repito, soy muy novata, no la tengo que probar más. ¡Muchísimas gracias por venir, vigueses! ¡Cuidado! ¡Talazno, árboles sí! ¡Talazno, árboles sí! ¿Dónde estáis? Vecinos, bajar aquí con nosotros. Señor alcalde, aprenda a amar la naturaleza. Los árboles tienen que estar en la grafía y si están enfermos, usted debe tratarlos. Si hay un enfermo, trátelo para que no se contagien los demás, pero los árboles no se pueden eliminar de esta forma. En toda Europa se valoran los árboles. En esta ciudad hay unos regidores y una gente que les vota, que no quiere árboles, que quiere progreso. Progreso, todo el mundo está reclamando por los ecosistemas, por la vida, por los animales. Nosotros lo único que queremos es que no talen nuestro bulevar. Nuestras rompas no son hoy por hoy mecánicas. Somos nosotros los que impulsamos la naturaleza, el sistema y aunque somos pocos, estamos concienciados. Y no vamos a dejar que esto siga adelante. Mientras podamos seguiremos protestando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el Dinoseto! Ahora tendremos olivitos y árboles de 70 años que se los han cargado. Y la gente pasa y no le importa qué tristeza de ciudad, señores de Vigo. ¡Hay que menearse que nos dejan talada la ciudad! ¡Aquellos bancos, todo, todo lo quitaron sin permiso, todo, todo. No hay vergüenza. Natalia, vamos, Natalia, que nos va a juntar. Natalia, no, que ponga el señor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero decir que si de verdad estos árboles no están enfermos, ¿por qué cuando los pagaron por su bache tuvieron que cubrirlo todo con serrín para que no lo viéramos? ¿Por qué estaban cubiertos con serrín cuando lo fácil es dejarlo como está? ¿No? Por otra parte, la empresa que taló los árboles es una empresa especializada en su cuidado. ¿Por qué llaman a una empresa especializada en árboles justo para talarlos? Y sin embargo, la empresa que cuida los árboles aquí no tiene ni idea, ni la mano de mota idea. Eso sí, ahora para talarlos, llaman especialistas. Por todo el caso de Vigo, que fue de Punta Reyes, ¿cuál fue de Punta Reyes? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Da igual de dónde estamos, o importante es que nos escoycen. Ose seremos catro, maña seis, e o próximo día medio Vigo. No tenemos que desanimarnos, nos ten que escoyzar. No es susto que paga o que queira. No es susto que con mayoría paga o que queira. Vigueses, ustedes que decidir o vos o voto permitiu esto, pero podedes cambiarlo, podedes a ir a Rúa, podedes contarle a sus vecinos, que no te puede permitir. Ose será Gran Vía, e mañan, ¿qué será? O Castro, mañan o Castro. ¡No, no, no! Últimamente ya veis como ha quedado, Cholo. Nos han sacado todos los árboles, desde el principio hasta casi la Plaza de España. Y, si seguimos así, nos quedamos sin árboles en toda la avenida de la Gran Vía. Entonces, lo que necesitamos es que el público, sobre todo los que son...